Cuando hablamos de aquellas milenarias actividades que reconocemos como de tipo circense y que decidimos llamar artes del circo, mencionamos por ejemplo a la acrobacia. Pero acrobacia es un término amplísimo. Puede ser acrobacia sobre un caballo, como hacían los jinetes que forjaron el circo moderno. O puede ser acrobacia en una cama elástica, o como esos que dan vueltas en un enorme aro de metal al que llaman ruedas cir, o acrobacias en bicicleta, o sobre un cable tenso, o sencillamente en el piso. En fin, la lista puede ser tan larga como queramos. El punto es que para facilitar la comprensión teórica y el aprendizaje práctico de las artes del circo, las hemos organizado en una serie de géneros y subgéneros según sus características principales. Veamos pues el atlas de los géneros del circo desarrollado en DocuCirco y con un precioso diseño hecho por la marmota azul. En este atlas podemos ver un conjunto de disciplinas circenses organizadas en diez géneros diferentes, a saber, magia, aerealismo, acrobática, payasada, equilibrística, malabarismo, género ecuestre, animales, grandes atracciones y otros actos. Puede ser que a algunos les llame la atención la división entre género ecuestre y animales, pero por el peso específico que tiene el género ecuestre y por su importancia histórica en el desarrollo del circo, hemos decidido que merece un apartado propio. Dentro de cada uno de estos géneros agrupamos una serie de actos o disciplinas, de modo que nos podamos dar una idea general del universo circense. Por supuesto que esta no es una lista exhaustiva ni pretende serlo, simplemente pretende dar una visión global de las disciplinas circenses y facilitar un primer acercamiento a las personas interesadas en conocerlas. Aclaremos algunos puntos sobre este diagrama. En primer lugar, no es idea nuestra, simplemente se trata de nuestra versión de la clasificación de los géneros del circo soviético desarrollada por el maestro Sinomi Gurevich hace medio siglo. Tampoco pretende ser una clasificación definitiva. Somos conscientes de que no puede existir tal cosa. La acrobacia, el equilibrismo, el aerealismo, cada uno de los géneros es tan amplio como el arte circense mismo. Como lo dijera Gloria Fuentes en su libro Circa Circus, la combinación de disciplinas, la modificación de los aparatos y la invención de nuevos ejercicios hacen que en el circo no se pueda encasillar. Las técnicas de circo tienen fronteras inciertas. Constantemente se mezclan unas con las otras, por lo que cualquier intento de clasificarlas, por útil que resulte, siempre tendrá un componente arbitrario. Citando a Jovey Burgess, un sistema deseable de clasificación es aquel que facilita, pero no limita, el entrenamiento y la comprensión de las técnicas circenses. Y justamente Burgess desarrolló otro sistema de clasificación para las técnicas circenses. Burgess, un verdadero apasionado del circo, artista, investigador, docente que ha llevado las artes del circo al ámbito teatral y pieza clave en el surgimiento de estas nuevas formas de circo que comienzan a surgir hacia los años 70 del siglo XX y que han desembocado en el heterogéneo conjunto que hoy llamamos nuevo circo. Pues como parte de su investigación y en la búsqueda de un sistema de clasificación de las artes del circo que resultara a la vez simple y comprensivo, Burgess visitó la Escuela de Circo de Moscú en 1970, donde descubrió, pegado en una pared de la escuela, un diagrama de clasificación de géneros circenses. Con autorización del autor de dicho diagrama, el señor Gurevich, se llevó una copia a Estados Unidos que tradujo al inglés adaptando la terminología a la jerga local y publicó en el 74 junto con su propia propuesta de clasificación. De modo que Burgess no solamente propone un sistema sino que además nos acerca el sistema soviético. Más adelante se publicaría en español el trabajo de Gurevich en un libro llamado Sobre los géneros del circo soviético. Este sistema de clasificación que hemos adoptado y adaptado sirve pero no sirve. Porque no solamente las técnicas de circo tienen fronteras inciertas y se modifican constantemente combinándose unas con otras, sino que además muchas veces no podemos entender unas sin otras. Tal es el caso por ejemplo de equilibrismo y acrobática y justamente por eso en el sistema de Gurevich se eliminó la línea sólida que unía el círculo central con equilibrio para juntar este con acrobacia. Entender las limitaciones del sistema nos permite servirnos de él en la medida en que resulta útil y además es lindo de ver. Pero seguimos sin conocer el sistema de Burgess, así que vamos a verlo. Burgess adopta el tema desde un enfoque totalmente diferente, basado en el tipo de movimientos y en la complejidad, pero no en las disciplinas. Es un sistema simple y comprensivo, aunque no tan lindo de mirar. Partiendo de una comparación metafórica con la tercera ley de Newton, que establece el principio de acción-reacción, se plantea que los volteos, volteos, en inglés o acrobacia, se centran en la acción. Los malabares se centran en la reacción. Mientras que el equilibrismo trata de compensar las fuerzas para permanecer en equilibrio. Por otro lado, los movimientos se dividen según su complejidad o la dificultad que conllevan. En la primer columna, preliminar, son las cosas que mucha gente puede hacer sin entrenamiento previo. La segunda son técnicas circenses esenciales que pueden hacerse con un mínimo de materiales, mientras que la tercera incluye movimientos que suele requerir de equipo más diversificado, así como de entrenamiento más complejo y específico. Los payasos o los animales quedan incluidos también en esta tabla en tanto realizan alguno de los movimientos circenses que en ella se clasifican. Al igual que el sistema soviético, el de Burgis no es perfecto, pero ayuda a comprender mejor lo que estamos haciendo. ¿Por qué escogimos uno y no el otro? Pues lo que nos gusta en Dogus Circo, del diagrama de los géneros y las disciplinas circenses, es que además de un sistema de clasificación, de un sistema de clasificación, ofrece un amplio muestrario del Universo del Circo. Los invitamos a explorar este maravilloso universo. ¡Gracias! 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 Gracias!